Hey, pato gang, real trap life, all is about the gangster shit bitch, shorty Hey, amarillo, azul y rojo, yo soy el rey del trap Los niggas en mi barrio siguen vendiendo el crack Conozco todas las rutas putas, soy Google Maps En esto del trapeo feo, yo tengo un crack Debutamos con No Mercy en la lista top 10 Y a todos los que tienen contra mía que les den Que yo estoy con los vatos gastando los de 100 Metiéndoselo a las conductoras de Televent Y a todos los enemigos mejor salgan del riel Porque viene el mente loca en el volante del tren Siempre con la mente clara enfocado en el papel Para hacerme millonario como tiene que ser Yo siempre cargo la rapid y no caigo en pálida Pronto van a ver sus nombres en la rápida Solo tengo delincuentes en mi nómina Se los metí después que me dijo marginal Los errores me enseñan a caminar A no traicionar hermanos por las páginas Al que me falló ya le pasé la página Al que me tiró le espera la automática Ando con dos babies y con Dillinger el mono Y si vemos estos feos los detonos Siempre con Dios y con la Glob no andamos solos Si colaboras con ellos contigo no colaboro El igual me abre el camino y siempre vaciándome el coro Los panas tuyos repiten mucho son como loro Los pandilleros míos están brillando como el oro Los haka con los cuernos que parecen un toro Esta pista pa' mí es como una pusa y la devoro Él se siempre me acompaña como Luffy con Zoro No me digas te amo no me digas te adoro Si ese culo tuyo ya le han dado niema a todos Se los digué hace unos años yo seré el número uno Y yo no miento cuando por mi padre juro Ahora se lo voy a decir será la yenda en el futuro Así me muera yo voy a ser el más duro Y pregúntale a ella quién es el dueño de ese culo Me la chingo antes de pedir el desayuno Ya dejen la envidia porque eso los quema lento Y les va derritiendo el alma como si fuera el cianuro Cuando me saludan noto que son oscuros Que quieren tener lo mío o envidioso sea muro Pero pa' tirarme a mí estos tipos tienen que ser tontos Porque competir conmigo es chocar contra un fuck muro Yo vengo del barrio y le cambié la cara a esto Muchos sapos que me odian por supuesto 60 mil dólares en el cuello Nigga siempre quise esto Famoso y millonario aunque quieran verme muerto Estoy en la carrera for the dollars Pa'l concierto llego con las pistolas Dando vueltas con los feos en el Corolla A ver si te mando donde la anima sola Ella se monta en mi bicho y se mata sola Abre las piernas y yo será como toda Me como ese todo como si fuera un flan Me dice que me ama y que siempre fue mi fan Hacerme millonario negro ese es el plan Y la 19 suena bang bang El rifle cargado dentro del cannam Haciendo una orgía con tres putas en la van Esto es valenciaga gang 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 Las baby en hilo gang 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 Los culos rebotan gang 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 Las Jordan son nuevas tú no me las pises o bang Shorty gang 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 ¡Suscríbete!